Para el buen secado de las manos, les presentamos el papel toalle interfoliado de 300 hojas y de 200 hojas, ambos en 20 unidades por cajón. Este papel interfoliado está doblado en Z y permite la mejor absorción para el secado de las manos. Papel de 38 gramos, altamente resistente. Para el uso de camillas, les presentamos el papel sábana o sabanilla o camilla, que viene en una presentación de dos rollos de 100 metros gofrado y precortado en marca toile.